Alejandra, escárate, qué rico tenerte en tu casa en Entre Estrellas, cuéntame cómo tiene esta Colombia Moda, ¿por qué estás aquí tan hermosa? Ay, muchas gracias. Feliz en Colombia Moda, vengo con Estudio F, que soy parte del equipo de imagen publicitaria de la marca, entonces a hacer varios eventos, a padecer a Franklin, que ya lo vieron, y aprovechar para ver los desfiles, que es lo mejor del diseño colombiano, entonces me encanta el tema de la moda, así que me lo gozo mucho. Tu vestido de plumas espectacular, ¿de quién es? Esto lo compré en una tienda en Francia. Wow, por favor. Sí, viene como, me puse como un topsito abajo, con unos leggings, y ya le mandé la pluma, que son sintéticas, para que ahora no digan que Mateas, Cobasos, 80 pájaros. Bueno, ¿qué sientes cuando toda esa gente, entonces, llenas teatros, llenas lugares, nos sentimos orgullosos de ti, ¿qué se siente cuando te vuelves tan asediada? Pues la verdad que yo siento mucho agradecimiento, me parece que es el resultado, a mucho trabajo, al rigor, a la disciplina, así que eso es muy emocionante. Cada vez que eso me sucede, me conmueve, lloro, me emociono, y siempre lo agradezco. Bueno, ¿y cuando repiten tus novelas, te gusta, o dices, ay ya, qué pereza que vuelvan a ver eso, o no? Pues cuando las repiten, me gusta por los comentarios que hace la gente, no me gusta por los autocomentarios, porque cuando me veo digo, ay, Dios mía, qué mala soy. Sí, entonces me critico terriblemente, pero bueno, eso es parte del camino también. Ay, eres una de las villanas de las telenovelas que te amamos siempre, por favor. Sí, me encanta. Bueno, corazón, un beso y un abrazo a todos los espectadores de Entre Estrellas. A todos un besote, y quédense conectados con este espacio con Carnitos, que nos conocemos hace mucho tiempo, así que seguro va a tener contenido fantástico. Gracias, corazón.